Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Una canción de seis peniques, un bolsillo con centeno Cuatro y veinte aves cocinaron un pastel Cuando el pastel se abrió, comenzaron a cantar Oh, qué rico platillo para ofrecer al rey El rey estaba en su casa contando su dinero La reina en el salón comiendo pan y miel La creada en el jardín tendiendo la ropa Cuando bajó un ave y picó su nariz Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino Uno no estaba ni arriba ni abajo Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Rema, rema, rema tu bote Suave por la corriente Si ves un cocodrilo No te olvides de gritar Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té. Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos a tomar el té. Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse, Sisi deja de esconderse a tomar el té Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, Miki encuentra tarta y bollos, a tomar el té Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, Avis a aquel hervidor, a tomar el té Agrega crema y mermelada al pan, agrega crema y mermelada al pan, todos tienen té Papilla caliente, papilla fría, Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, Algunas la comen fría, Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, Papilla en la olla de nueve días Algunas la comen caliente, Algunas la comen fría, Algunas le gusta en la olla de nueve días El viejo rey Coul era un alma feliz, Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón, Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín, Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro, No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón, Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el Ray Cole y sus tres violinistas Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas Y si volvieron meneando sus ovejas Mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Bidea un título Bidea un títungo Título tem everything Mi joyón Vivo, vivo un doble en mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Con zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, dumpling mi joyón Con zapato puesto y el otro no